A ver las palmas de todos arriba, vamos ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey eso! ¡Aguante la gente de los raros y moja! ¡Sí! ¡Sí! A ver las palmas arriba ¡Sí! ¡Vale, amigo Santi! ¡Ey eso! Bonita, hoy me puse a recordar Los besos, eso que me diste ayer Recuerdos de tu piel junto a mi piel Bonita, 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 bonita mujer Recuerdos en tu brazo desperté Soñando tu perfume de mujer Recuerdos que nunca me olvidaré Bonita, 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 bonita mujer Bonita, 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 bonita mujer La mujer más hermosa, eso eres para mí La que siempre he soñado, la que me hace feliz La que quiero tenerla y poderle decir Bonita, 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 bonita mujer La mujer más hermosa, eso eres para mí La que siempre he soñado, la que me hace feliz La que quiero tenerla y poderle decir Bonita, 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 bonita mujer Hacemos las palmas todos arriba, a ver La gente de todo Tucumán ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Vamos arriba! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Eso! Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien mi sueño Que entre tu brazo y tu boca me digan te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo A ver cantamos todo dice Si supieras de verdad que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Te extraño tanto que voy a enloquecer La soledad me llena y me hace mal Solo te pido mi amor vuelve ya Cuando recuerdo las horas que viví Siempre en tus brazos yo era muy feliz Con tu mirada tu hermoso sonreír Con tu mirada tu hermoso sonreír Eso recuerdo me hace a mi sufrir Solo te pido que vuelvas junto a mi Y si no vuelvas de amor voy a morir Solo te pido que vuelvas junto a mi Y si no vuelvas de amor voy a morir Escucha esto Eso Vamos las palmas arriba Si, si Eso Eso Con la luz de tu mirada Que alumbrabas mi camino Un día con tu partida En oscura se quedó Siempre sueño con besar Esos labios tan divinos Que un tiempo ellos serán míos Y ahora no los tengo más Amor, amor Debes volver Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que el sueño yo esté con vos Y al despertar No te encontraré Mi amor Amor, amor Debes volver Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que el sueño yo esté con vos Y al despertar No te encontraré Mi amor Hacemos las palmas todos A ver Hey, 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 hey Baila, Marcelo Vamos Hey, eso Yeah Si, si 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 Amigos en esta noche Quiero embriagarme De pena y de dolor Ha llegado noche buena Y en nuestra mesa Falta mi padre hoy Amigos, mi madrecita Está muy triste Llorando en un rincón Amigo, que gran vacío Que tú dejaste En nuestro corazón Y con el tiempo Y con el tiempo Logré olvidar Las heridas De nuestro adiós Hoy es tristeza Y nuestras almas Por favor Amigos míos Perdónenme Perdónenme Si ya no puedo Seguiré cantando Vamos las palmas A ver Hey, 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 hey Vamos las palmitas Arriba Sí, 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 sí Eso Se arma el baile Se arma el baile Eso Arriba Chango Vamos Y Llorando 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 Qué lindo que se ha puesto Pa' tomar Busquemos un asado Y un cantor Que venga con guitarra Y bandoneón Busquemos un asado Y un cantor Que venga con guitarra Y bandoneón Un poco de lechuga Soda y pan